de la edición número 63 del desfile de silleteros en Medellín volveremos a florecer vamos entonces con el quinto lugar que dijeron ustedes allá en casa y los que se encuentran aquí presentes quién será ese quinto lugar pues es el número de contrato 29 edwin camilo ramírez vereda barro blanco eso mírenle la celebración la alegría los compañeros se acercan edwin camilo son una familia todos ganan es una celebración que no se queda en un solo hogar sino que se queda en el corazón de todos esos finalistas el nombre de todos los silleteros felicitamos a edwin camilo ramírez vereda barro blanco qué pasó con los aplausos allá en la casa también vamos a llenarlos de energía y alegría muy bien vamos con el cuarto puesto cuarto puesto silleta artística número de contrato 399 carlos alberto londoño vereda el placer a ver la celebración bueno la recomendación que le hacemos a los silleteros que no es una recomendación fácil porque es un momento muy emotivo es que no nos abracemos el abrazo tiene que ser así como desde la distancia alzar la mano no nos podemos abrazar pero tenemos ganas todos de salir corriendo abrazarlos pero es un momento que todos somos conscientes de que no podemos hacerlo es por el bien de todos y no no es un momento que no es de que no es un momento que salta de la comunidad alberto londo el placer secretaria de Cultura, chocaíta de manos. La secretaria de Cultura le pone el gallartete a Uber Alberto Incapié Rodríguez, de la vereda San Ignacio. Lo mejor de lo nuestro, dice esta silleta. Un aplauso fuerte nuevamente que se sienta Uber. Felicitaciones. Vamos con el segundo puesto silleta artística. Número de contrato 240. Martín Emilio Ateortúa Londoño, vereda el placer y lleva el gallartete en sus manos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acompañado de la gestora social. Codito, codito, así es que vamos a celebrar, como lo propone ahí el alcalde Daniel Quintero. Nos queremos abrazar, pero que sea un abrazo desde el corazón. Por ahora con el codito vamos a festejar. con estos ganadores. Segundo puesto, Martín Emilio Ateortúa Londoño, de la vereda El Placer. Número de contrato 240. Bien, sí, pueden aplaudir, por supuesto, sin miedo. Es que es el momento de aplaudir y de emocionarnos. Vamos entonces con el primer puesto de la silleta artística. Primer puesto, ganador de esta categoría. Muy bien. Número de contrato, 268, Martín Emilio Ateortúa, Vereda Barro Blanco. Se cayó, se cayó de la emoción, se cayó. Esa es la celebración, la emoción. Bien. Don Francisco Orlando Quintero Londaño. El gallardete lo entrega la ministra de Cultura. Felicitaciones a don Francisco Orlando Quintero Londoño, de la vereda Barro Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!